Las fuerzas especiales georgianas han tomado el control de varias poblaciones en todo el territorio de Azerbaiyán. Por raro que parezca, Combine Nicolás parece haber podido desplazar miles de tropas a lo largo de la frontera durante semanas. Completamente ocultas, a los ojos de las autoridades tanto locales como internacionales, gracias a un avanzado... Se desconoce el número de bajas azerbaiyanas, pero las primeras estimaciones apuntan un elevado... La gente que ama la libertad del mundo no puede quedarse de brazos cruzados ni permitir un acto de tal calibre e inhumanidad. En el tercer día de enfrentamientos, tropas americanas de la OTAN han tomado el control de poblaciones azerbaiyanas ocupadas por las fuerzas especiales georgianas. Las tropas de Estados Unidos no encontraron gran resistencia y sufrieron bajas de poca importancia. Se está haciendo cada vez más complicado localizar las células de comandos georgianas, ya que la inteligencia militar sufre de forma reiterada. Convay Nicolás se ha esfumado junto a sus mejores asesores militares. Los rumores apuntan al temor de Nicolás al tribunal de crímenes de guerra como La Razón. En una misión por la web de dos minutos desde un lugar desconocido, el presidente de Georgia, Convay Nicolás, calificó a los americanos y a sus aliados de ejército de espantapájaros... ...y señaló que son incapaces de defenderse a sí mismos y a su patria. Los expertos temen que el origen concreto de las amenazas de Nicolás podrían conocerse dentro. Gracias. Fischer, hemos cambiado los objetivos de tu misión. Dottie dice que los protocolos de codificación de la petrolífera son muy seguros, así que vamos a tener que dejar que uno de los hombres de Nicolás se conecte antes de que podamos hacer otra cosa. ¿Por qué iban a conservar la petrolífera? No es la jugada más inteligente de Nicolás. Eso es lo que nos ha llamado la atención. Nicolás está sacrificando demasiadas celdas como para conservar esta. Lo que haya en esa red debe ser importante. Los objetivos de la misión están en tu satélite operacional. No es un momento en el que se va hacer. ¡Vamos! ¡Vamos! Fuerzas hostiles a la vista Vamos a volar el puente inmediatamente Repito, volamos el puente Malas noticias, Fischer Algo ha alertado a los militares Oh, Dios La petrolífera acaba de escalar puestos en la lista de objetivos de la OTAN Encuentra al técnico y consigue esos datos No tienes mucho tiempo Que todo el mundo te eche el pierde Nuestro técnico informático se encuentra de vuelta con la clave de descodificación Necesito que dos hombres lo recojan en el embarcadero para escoltarle hasta el centro de datos Vamos a terminar esto rápidamente Aquí somos un blanco fácil No tienes que irnos a la próxima ¡Identifícate! ¡Alerta transmitida por Philips Mass! ¡Están llegando aviones de guerra, americanos! ¡Aquí está en rostro! ¡Alerta transmitida por Types! ¡Aquí está en rostro! ¡Aquí está en que yo usamos aquí! ¡Suscríbete al canal! Dios santo, ¿tú demonios ha sido eso? Son nuestros amigos de las fuerzas aéreas. Las tropas de tierra llegarán de un momento a otro. Te mantendremos informado. ¡Nos están atacando! ¡Hemos causado importantes daños en...! ¡Son casas americanos! ¡Se dirigen de nuevo hacia aquí! ¡Informe al transporte de tropas! Este asunto me pone de los nervios. ¿Ves? ¡Sigue abierto! ¡Seguro que sí! ¡De verdad! ¡Nicolás! ¡Me está volviendo paranoico! ¡No se abrirá! ¡Abre la idiota! ¡Ya lo he intentado! ¡Creo que está rota! ¿Por qué nos detenemos? ¡Es esta maldita petrolífera! ¡Todo está bien! ¡Da igual! ¡Te arreglo tan bueno! ¡Nos estás atribuyendo! ¡No se arreglo tan bueno! ¡De esta maldita petrolífera! ¡De esta maldita petrolífera! ¡Qué duro tan bueno! ¡Bolos ve! ¡Bolos ve! ¡Bolos! ¡Bolos ve! ¡Dos ve! ¡Bolos ve! ¡Bolos ve! ¡Bolos ve! ¡Bolos ve! ¡Bolos ve! Cambio de planes Fischer Persigue a ese técnico Piot Queremos el maletín que lleva encadenado a su muñeca ¿Ha descargado los datos ahí? En un portátil que lleva dentro Utiliza la fuerza que sea necesaria ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!